Diría el enemigo acérrimo pero ni siquiera es un enemigo, es un pobre diablo que subsiste de llamar la atención, de hacer cosas por la calle y de dar honestamente y objetivamente hablando bastante vergüenza ajena. Vuelve al canal Borja Escalona, ese elemento con el cuero cabelludo poco poblado del que tanta mofa hemos hecho en este canal, no a malas sino bastante injusticia o a cambio de las soplapalleces que ha hecho socialmente. Que ahora vuelve porque se ha hecho viral un tiktok que solamente he visto por encima, he visto dos o tres segundos que me habéis pasado por tiktok durante esta semana en el que parece que aparentemente o presuntamente roba unas gafas de sol. A mi me huele a que todo va a ser un poco montaje pero no he visto el click completo, hay nueve minutos y pico subidos a su canal lo que me da a entender que va a ser bastante fake y que ha recortado las partes para luego poder decir veis soy más listo que todos y estaba todo montado y os lo habéis comido pero bueno vamos a reaccionarlo a ver que es lo que ha hecho. El tema es que vuelve a estar por aquí, lo siento y de nada. Dios que calor hacer este pueblo de mierda, la virgen santa. Joder macho, pues empieza fuerte la verdad. No, se ve que esto no es parte de un directo porque el bitrate es constante, por lo tanto esto está siendo grabado supongo por una cámara o un móvil y está provocando, está siendo provocativo ya de entrada, está llamando la atención. Es estar en un centro comercial de no sé dónde la verdad, se ve bastante grande y gritar esto nada más empiezas a grabar. Dios que calor hacer este pueblo de mierda, la virgen santa. La humedad que hace en el tercer mundo. Bueno, hoy me he traído al señor este porque voy a estar aquí haciendo un cosa gratis. Llevamos ya un poquito de... ¿Dónde está? ¿Alguien sabe? ¿Dónde es esto? ¿Alguien reconoce este centro comercial? Pues mira, yo he necesitado unas gafas. Hola buena moza. Oye, ¿tienen música? Valencia, está en el título. Ah, vale, perdón, no sé leer. Cosa gratis en Valencia. Ok, gente, no. ¿Me podrías bajar la música un poco? Es que estoy ahora mismo en directo en YouTube con... Me encanta la tranquilidad con la que vas a los sitios pidiendo que bajen la música cuando a lo mejor al establecimiento ni siquiera... O sea, les suda la polla a quien eres, no te conocen o no les interesa que grabes en su local. Me refiero... Que por cierto, para grabar en un centro comercial se supone que tienes que pedir permiso, pero supongo que si no te llama la atención da igual, ¿no? Son cientos de miles de personas. Bueno, lo de la mentira esta de los cientos de miles de personas ya da igual, es mentira. Esto se lo está inventando. De hecho, estoy bastante seguro por la calidad en la que se ve esto, que esto no es un directo. Esto es un vídeo, seguramente esté pactado. Y por lo tanto también está mintiendo porque esto no está siendo emitido. En caso de que esté, pues supongo que subirá el directo completo y ya está, ¿no? ¿Te importa que entre? Pero me tienes que quitar la música si no te importa. Gracias. Dios, qué calor tengo, mi gente, Santa. Mira cómo goteo. Es que encima, estoy gordo. Bueno, estoy en una óptica. Estoy en el centro comercial El Saler. Fíjate cómo en el momento en el que se ha puesto a hacer su movida, todo el centro comercial se ha apartado de él. Le han dejado completamente solo a un kilómetro a la redonda. Esa co***nante. En Valencia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? En Valencia. ¿Ya me lo has quitado? Hola, buena moza. ¿Puedo pasar entonces? Uf, es que ya solamente la expresión corporal y la efusividad vacilona con la que va. Yo, si fuera el encargado de la tienda o quien está responsable, diría, tío, 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 no tengo el día para esto. En plan, me está sobrando mucho todo esto que está ocurriendo ahora mismo. Porfa, ¿te puedes ir? Te lo pido, ¿sabes? En plan, ojo. A lo mejor simplemente quiere ser amable, puede que esto haga una venta, ve que va grabando, igual es youtuber, tiene pasta, si quiere dejar dinero está bien. Ok, pa'lante. Estoy en directo ahora mismo. Muy guapa la chica, por cierto. Es que estoy ahora mismo haciendo el Cosas Gratis y Random. Y justo es que me ha dejado las gafas en Madrid, entonces me gustaría echar un ojillo. Yo, si quiere, es que tengo cientos de personas ahora mismo. Le ha dicho que está haciendo un formato que ella no conoce y que seguramente se tome a broma. Una persona no va a estar tan reventada mentalmente. Bueno, cuidado, nunca digas nunca, ¿no? Estamos viendo a quien estamos viendo. De decirle a alguien, estoy haciendo un Cosas Gratis y Random y que la persona entienda que es una sección en la que te intentas llevar cosas gratis de los sitios. Cientos de miles de personas viendo esto. Te lo digo por si quieres. Esto vuelve a ser mentira, ¿verdad? Yo, si quieres, es que tengo cientos de personas ahora mismo. Cientos de miles de personas viendo esto. En caso de que hubiera sido una emisión real, este vídeo ahora tendría más de 100.000 visitas porque podría justificar que ha tenido a más de 100.000 espectadores. Que dice cientos de miles, por lo tanto, sería el dato correcto. El hecho de que en tres días haya acumulado 29.000 reproducciones da a entender que esto ni ha sido una emisión en directo. En caso de que lo haya sido, oye, tampoco pasa nada. Puede haberlo sido. Sé que tiene la poca vergüenza de hacerlo en cualquier caso. Y contexto. Pero he visto el final del clip en TikTok y dudo mucho que esto lo hubiera hecho de verdad. Así que esto en directo no lo hubiera podido hacer sin que se viera que era un montaje. Te lo digo por si quieres que les cuente un poquito de esta tienda, dónde estáis, qué cositas tenéis, alguna pequeña promo y tal. Y bueno, ya me encargo yo luego de llevarme algo gratis. Esto lo hice un poco por lo bajini, por si por suerte, por el sonido de fondo, porque no sé si hay más gente en la tienda, que al parecer parece que no. No se entera, pero bueno, al fin y al cabo lo ha dicho, ¿no? En alto, por así decirlo. Y si te parece, les enseño un poco la tienda. Vale. ¿Y qué marcas tenéis? Y bueno, esto es a lo que puede agarrarse él, ¿no? Que es a que ha dicho esto en bajito. Hago una pequeña promo y tal, y bueno, ya me encargo yo luego de llevarme algo gratis. Lo ha dicho rápido y mal para que no se entienda demasiado bien, pero bueno, se va a agarrar como un clavo ardiendo a que la tía le dice esto. Si te parece, les enseño un poco la... Vale. La tía realmente está diciendo, vale, ah, les enseño un poco la tienda. No voy a regalarte algo, pero puesto que de manera elíptica, como él le gusta, ha dicho que se va a llevar algo gratis, pues supongo que a nivel léxico puede justificar que le ha dicho que vale, pero realmente no es así. La tienda, vale. ¿Y qué es el...? Está claro que la empleada de una tienda no te va a decir, vale, a que te lleves algo gratis de su p***o establecimiento. ¿Qué marcas tenéis? ¿Qué marcas trabajáis? Bueno, está, ella es la... María, muy mona, muy valenciana, ¿no? Como muy... con sus... Tentitas porcitas y eso. ¿Cómo ha dicho? Muy mona, muy valenciana, ¿no? Como muy... con sus... Tentitas porcitas y eso. ¡Hostia! Voy a pedirle al cielo que esto sea un montaje, que esto esté preparado, que conoce a la chica, que esto estuviera pensado para ser así, porque si no, esto, hostia p***a. Esta chica con sus tetitas postizas, ha dicho, o puestitas. Muy mona, muy valenciana, ¿no? Como muy... con sus... Tentitas porcitas y eso. Sus tetitas postizas, hostia. Sí, Michael Kors, que es este... Fíjate qué muestrario. Hostia, qué... uf, ¿no? Qué comentario más en plan, ¿qué haces, no? Rollo... ey... Aquí, aquí. ...de Michael Kors, porque en esta tienda trabajan un material excepcional. ¿Quieres que me pruebe alguna gaza y tal? Bien, estamos en el centro comercial, el Saler. Está demasiado efusivo como para que esto haya sido en directo, la verdad. Me da la impresión de que es una grabación pactada para que salga así. Porque está forzando demasiado el personaje que dice que tiene montado para hacer el capullo en las calles. A mí esto no me huele a... Esto me huele bastante fake, sinceramente. Está en Valencia. En frente de... Las fotos de las tiendas. Ah, donde el hemisférico. Hostia, está sudando de verdad, ¿eh? Le caen goterones de la cabeza. Mira que ahí no hay mucho para criar sudor. Donde el hemisférico. Vale, estas son las gafas de Michael Kors. Bueno, se puede ver que el material es de una aleación que solamente se trabaja aquí, en el Saler. Solamente de toda Europa. Solo las tenéis aquí, ¿verdad? Sí. Sí, estas gafas solo las tienen aquí. Son espectaculares. Hay algunas que se... Fíjate, con estas se ven 3D. Incluso se ven... Fíjate, estoy viendo a la gente... De hecho, espérate. Sin ropa ahora mismo... ¡Ay, menudo pollastre, señor! Espérate, espérate un momento. Espérate un momento porque quizá aquí se le acaba la tontería. Un momentito. No creo, ¿no? Tiene la cámara del iPhone abierta, ¿verdad? No está streameando nada y no hay un chat en pantalla, ¿cierto? No lo sé. No hay suficiente calidad como para decirlo, pero ¿esto parece el botón blanco de iOS? Sí, efectivamente. Esto es el botón blanco de iOS. Esto es la última foto que hizo, última cosa que grabó, que es clara. Y no hay ningún chat en pantalla. No está leyendo nada. A mí me da la impresión. No lo sé porque se ve con muy mala calidad. Pero eso huele a vídeo, tío. Aparte, tal y como lo estamos viendo, esta es la calidad de la cámara selfie de un iPhone. Si esto se estuviera emitiendo, tendría un mínimo pixelado. Porque aparte de que estás en un centro comercial con muchas conexiones continuadas y cercanas, que hace que tu conexión no sea perfecta, al estar emitiendo en directo, siempre el vitro y te falla un poquito. Incluso se ven... Fíjate, estoy viendo a la gente sin ropa ahora mismo. ¡Ay, menudo pollastre! Bueno, muy bonitas, muy bonitas. ¿Cuál recomendarías a la gente si vinieran aquí a Valencia? Pues depende sobre todo del prototipo de la cara y... Depende del tipo de la cara. Quedaros con esto que está diciendo Wendolin, porque es importantísimo, ¿eh? Entiendo que será su amiga, ¿no? Y por eso se la pelan estas cosas, porque si no, estas tú vas a soportar a un notas de estos, ¿no? Depende del prototipo de la cara. En el espejo se ve. ¿Se veía en el espejo, en serio? Vale, aquí, sí. Aquí, correcto. Muy bonitas, muy bonitas. Pero claro, igual lo mismo digo, no se ve, ¿sabes? ¿Cuál recomendarías? No se sabe. No se ve con la calidad suficiente como para saber si hay un chat o no, ¿no? O sea, se puede mirar, pero no tiene pinta. Es que tiene... Esto es una cámara, tío. Esto es una puta cámara, tío. Esto no parece un directo. Esto es una cámara. Si no se vería el chat, ya se verían líneas o emotes o nombres con otros colores saliendo de alguna parte de la pantalla, ¿sabes? Esto es una cámara, la verdad. Esto no parece que sea un directo. Pero bueno, confiemos hasta el final. He visto que tiene aquí un gesto bastante asqueroso por su parte, ¿no? Graba a la chica y no se le ocurre otra cosa mejor que hacer que esto. Porque es importantísimo, ¿eh? Depende del prototipo de la cara que tenga cada persona, depende... Tiene que ser su amiga. O sea, yo soy la chavala, veo esto y vamos, si esta chavala ha sido una chavala random que estaba en una tienda, le graba de esta manera. Esto que está haciendo, esto ha sido hipersexualización, ¿no? Que hacer hincapié en... Básicamente, su expresión corporal lo que ha dicho es, mirad, mirad qué teta. De hecho, lo ha mencionado antes. Aunque sí, como a él le gusta de forma elíptica. Claro, depende de la cara que tengáis. Pobrecillo, mirad que tenga que estar llegando a estas cosas ya. O sea, a pactar estos falseos. Ya en su día pactaba cosas, ¿sabes? Pero me da pena porque hasta cierto punto me había llegado a empezar a creer un poco que le iba bien en TikTok y que ganaba pasta. Pero sinceramente, cuando me pasáis capturas de su directo, está con 120 personas y lleva 5 horas en directo, yo que sé, o 2. Entonces tampoco me lo creo demasiado. Y está bien, ¿no? Que en algún momento te han donado mucho y te pongas en top 1, top 2, top 3 de España. Pero está claro que estas cosas ha vuelto a hacerlas porque son las que le dieron tirón. No lo que hace ahora en TikTok, ¿sabes? Que al fin y al cabo, ¿no? Está bien, ¿no? Porque él lo ve como, mira, los tengo a todos trabajando para mí. Esto ya no es algo que nadie se tome en serio. Esto ya es un speech que da a una persona dolida. Que se ha visto encerrado en tener que hacer la última, en jugar con su dignidad hasta un punto de perderla y sacrificarla por completo. Y pues que se ve en esta situación. ¿Tienes algún muestrario de cosas gratis? Está claro, ¿no? Que él está orgulloso de caer mal y de ser el papel que la gente odie y todo el tema. Pero, joder, ya huele un poco. Me refiero yo a estos vídeos, más allá de hacerlos por forrarme, nada más que por cierto, lo vi el otro día. Esto me parece acojonante. El vídeo de Borja que más pasta me ha dado. Esto lo vi el otro día en las analíticas, tío. Porque me puse a ver cuáles eran mis últimos vídeos que más habían monetizado por saber cuál era el contenido que más estaba monetizando. Ha sido el de Princesita. Pero en la época de Borja, obviamente, la gente se los veía enteros con papas. Y el vídeo que más me dio fue, creo que el del debate en el que se pone a llorar. Ese vídeo ha dado seis mil y pico pavos, tío. O sea, cuando lo subí en verano del año pasado, lo vi a mucha gente. Pero durante estos meses ha seguido recopilando visitas. Pin, 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 pin. Y han saltado muchos anuncios. Y ha recopilado como seis mil quinientos y pico pavos había, tío. Ese vídeo solo, ¿eh? Solo ese vídeo. La serie tiene trece capítulos, con jugantes. ¿Tienes algún muestrario de cosas gratis? Mira, por lo menos lo ha dicho, ¿no? ¿Tienes algún muestrario de cosas gratis? Lo ha dicho tal cual. No, bueno, eso no depende de mí. No. Ah, depende de tu jefe. Bueno, ya hablaré yo con tu jefe. ¿Y qué más marcas trabajáis? ¿Carrera? ¿No? ¿Trabajáis? Carrera. Carrera. Fíjate, fíjate, porque Carrera, bueno. Esto es de un material que se hace de lo que cayó de un meteorito, ¿vale? Forjaron esto como si fueran los anillos del Señor de los Anillos. Mira cómo estoy sudando, ¿eh? El calvo locur. Fíjate, ¿qué está haciendo? Como que está leyendo al chat, pero no puede disimular porque no actúa en condiciones. Que se está mirando a él porque no tiene nada más que mirar en la pantalla. Porque lo más probable es que sea un simple vídeo. Como si fuera el Señor de los Anillos. A ver, esta gafa solamente la venden aquí, en el Saler, en Valensi, ¿vale? Aquí en Valensi. Oh, qué espectáculo. Qué maravilla. Me encantan, me encantan. Bien. ¿Y qué más marcas tenemos? Ah, Guest. Tenemos Guest. Guest son un poco de señora mayor, con pasta. O sea, si vives en Valencia, en la zona del puerto, tienes pasta, te llamas Cuca. La verdad es que lo ha clavado el estereotipo. Ahí va. Pues te puedes comprar estas gafas. Muy bonitas. Y estas están hechas con partes de Transformers, ¿vale? Estos son cachos de Transformers que solamente los tienen aquí en Valencia. Durillo, ¿eh? Las puedes utilizar. Bueno, también sabemos que no es un directo porque, como él siempre dice, yo solo trabajo en directo. Entonces esto es lo que parece, mira, aquí. Es que sí que pudo ser una emisión porque hay un chat en esta parte, pero a mí lo que me huele es que emitió este clip de vídeo. No emitió esta intervención en la tienda. O sea, emitió el clip de vídeo desde OBS, ¿sabes? Me huele a mí. Estamos en el 3.37. De hecho, ¿no hay chat o qué? Porque esto, fecha de estreno... ¡Ah, no! Wait, what? Esto no es una emisión. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Cuando tú emites un vídeo, pone esto. Emitido en directo el día tal. Esto es lo que pone. Emitido en directo. Esto es un vídeo en el que el cabrón ha activado el superchat para que parezca chat en directo. Obviamente nadie le dona porque esto está subido a posteriori y nadie habla porque esto no se emitió en una retransmisión live. Esto fue un estreno, exacto. Esto fue un estreno que como no sabe que puede emitir desde OBS un vídeo para que parezca que está pasando en tiempo real... Hostia, qué mal, qué cagada, tío. Una cariña, tío. Yo digo, no, no, llevo mucho tiempo en YouTube para darme cuenta de estas cosas. Nada, nada. Por cierto, igual sí que tenemos el clip completo de esto, ¿no? Esto es del 6 de mayo. ¿Esto qué es? ¿En serio? Y esto es del 6 de mayo también. Igual aquí está lo de las gafas, ¿no? Me encanta que pone la etiqueta de incluye contenido promocional en sus vídeos. No, por lo que sea, no está aquí lo de las gafas. Por lo que sea. ¿Y esto quizá aquí? Por ejemplo, la raza predominante. Nunca ha tenido ningún tipo de patología. No, no parece que haya nada de eso, pero bueno. La ropa es la misma. No, sí, parece que es del mismo día, pero el hecho de que durante un stream no lo haga y luego lo veamos resubido como un estreno para que parezca un directo, o sea, intentando colársela a la gente que le ve. Para tirarlas contra los Decepticons. Ah, tenemos Gucci. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Se parecen a las mías estas, ¿eh? ¡Wow! Ojo, cuidado. De repente me he sentido como muy macarra, ¿no? Como muy macarra, ¿no? Que me sale yo un cobra de dentro, ¿no? Como muy super macarra, ¿no? Muy bonitas. Y estas están hechas con partes de camiones que se han estrellado, ¿no? Y con esto se da un porcentaje a las familias de los difuntos. Que lo sepáis, cada vez que compráis aquí unas gafas... Luego tienes Prada también. Uh, Prada, Prada. Con esto vienen con un caniche cada una, ¿no? Cada vez que te compras unas gafas Prada, aquí te regalan un caniche, un bolso. Da bastante lástima, o sea. Anteriormente, pues siempre había algo de comentar, que criticar. Le daban un zaska, no sé qué. Ahora es que esto solamente dice tontería. Es un poco tedioso. Que me lo voy a ver por monetizarlo, a más no poder, ¿sabes? Pero es tedioso, la verdad. ...con un caniche. Bueno, esta es regular. Este señor es el que te viene el día 1 de enero y te dice... Chame, no nos vemos desde el año pasado, ¿eh? Me gusta mucho. Y estas son polarizadas, ¿puede ser? Con cristales polarizados. Vale. Estas gafas son con cristales polarizados que, que únicamente las tienen en Valencia porque se hacen con trozos de moto del circuito de Ricardo Tormo de Cheste. Todas las motos que se rompen, ¿vale? Cada vez que se llevan un golpe, cogen un cachito. Esto también va para las familias de los difuntos. Menos para Simoncelli. Un abrazo, Simoncelli. Es pena no entender las referencias porque no sigo ese deporte. Vale, y de... Oye, yo es que siempre he llevado las Ray-Ban. Yo siempre he llevado Ray-Ban. Y además, como te he dicho, que por la bromo... ¿Y tienes la Ray-Ban aviador, por ejemplo, de espejo, que son las que he utilizado yo siempre? Eso ha estado feísimo. ¿Quién es Simoncelli? Es que no tengo contexto, disculpad. ¿Quién es Simoncelli, tío? Qué rabia me ha dado eso. Ese hombre murió. Le ha mandado un beso con el dedo. Le ha hecho una peineta así. Murió corriendo en MotoGP. Ah, es alguien que falleció de verdad. Pensaba que era un chiste. Pensaba que era una broma que estaba haciendo. Y la ha hecho así, ¿no? Al cielo, pues bueno, ya está. Tampoco podemos pedirle demasiado a esta persona. Té, fíjate qué gafazas que tienen. Y estas son para esquiar por el centro de Valencia. Que esto siempre ha venido... Esto siempre ha venido muy bien. ¿Sabes que en su día me planteé hacerme unas gafas así? O sea, que mis próximas gafas fueran de un cristal continuo. Todas, enteras. Esto me lo planteé hacer de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que no era técnico y era bastante caro. Pero me lo planteé, tío, del palo. Hacerme unas gafas de vista que fueran así, tío. Por el centro de Valencia. ¿Habéis visto esos viejos que salen a las 8 de la mañana los domingos? Que van como haciendo marcha, pero con paros de... Pues estas gafas llevan. Y digo yo, ¿y esos viejos de dónde salen, macho? Dime, Kuki. Nada, pues tipo espejo. Tendríamos estos modelitos de aquí. Oh, oh, oh. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Con... Eh... Sí, dime, dime. ¿Qué ha hecho? Cuidado, ¿eh? Con... Eh... ¿Qué hace? El vídeo en sí es toda una provocación. Es simplemente ser un fanfarrón, un faltoso y un cateto haciendo el gilipollas en una tienda en Valencia. No tiene más. Está como intentando... Mira, mira, las tetas. Mira, tal, pero es que... Eh... Sí, dime, dime. Pero tiene una edad ya, ¿eh? Es que lo tocho es que tiene una edad. O sea, esto entiendo que son coñas de chavalitos que están todos salidos, tal. Mira qué tetos, no sé qué, pero este señor está mayor. Este señor no es como el target de esos chistes, ¿no? Sí, perdona. ¿Tienen alguna virtud, alguna cualidad? ¿La raíz de lo que tenéis aquí? Son... No sé. Como todo lo demás, que es todo su especial y solamente se puede comprar aquí en esta tienda, en el Saler. ¿Cómo se llama la tienda? Roberto Martí. Roberto. Roberto Martí, son glases, en el Saler, en Valencia. Esto le va a costar unas gafas. Sí. Ah, mira, estas son las que uso yo siempre. Estas son las que uso yo siempre. Me las puedo probar, ¿no? Porque al ser una estrella a nivel mundial... ¡Oh, yeah! Sí, pero estas son literalmente las que usa él siempre. ¡Oh, yeah! Me encantan. Porque como me cae... Flipas. Pues estas son las que utilizo yo siempre. Siempre que se ve a Borja con gafas de sol son estas o son así. Ojo, cuidado. Bien, 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 bien. Estas te gustan. ¿Y qué más tenemos por ahí? Es que estas me las voy a dejar puestas, ¿vale? Que presiento un molón. ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, esto sigue siendo Ray-Ban, ¿no? Sí, sigue siendo Ray-Ban, pero es un Ray-Ban polarizada. Vale. Ah, ¿y estas en polarizado las tienes? Estas en polarizado, pero igual. Ojo, que me polarizo, pero enseguida. En polarizado... Polarizada significa que no te las pueden duplicar, ¿vale? Que tú las gafas que lleves no las puede llevar nadie más en el mundo porque hay un francotirador que le pega un tiro directamente y entonces te las llevan a ti a casa. ¿No las tienes en polarizado? Sí, no. Es que no entiendo. O sea, te cara a hacer el ridículo en un establecimiento, ahí en el centro prepárate un guión que por lo menos tenga punchlines en condiciones, no que parezca un señor de 40 y largo haciendo bromas de segundo de la ESO, tío. ¿Qué es esto? Es que ya antes pues tenía... Yo me acuerdo en el de la librería, el de la empanadilla, algún comentario soltaba que te reía, que dice mira, este ha sido original en las tiendas de ropa, mira, esto es una crítica constructiva o de desigual. Está bien, es divertido. Tiene punch, no tiene ganso, pero es que aquí ya... Sí, estas gafas están hechas de trozos de transforme. Tío, es triste ya. Esto como que se queda bastante atrás en cuanto a... Ya no es como ni comedia, ¿sabes? No sé. Hubiera defendido la comedia en caso de que los chistes al menos hubieran tenido algún tipo de pase, pero es que... Estas, a mí estas por la promoción me valen, ¿eh? ¿Y qué más cositas tienes? Pues tenemos de nuestra... Ah, vale, Roberto es la marca, que tiene la propia marca de Roberto. Esta es la parte más importante del vídeo, ¿vale? A ver, cuéntanos, señora valenciana super sexy. ¿Pues te comento un poquito? Sí. Esta es nuestra marca, que la tenemos bien sin polarizar. Marca Roberto Sanglases. Roberto Martín Sanglases, que es un tío excepcional de los pies a la cabeza. Tenemos, esta que... Seguro que no se convirtió en eso por regalar gafas de sol. Todo eso aquí es sin polarizar. Y luego tenemos este lado polarizado. Ah, vale, aquí tenéis las polarizadas, que ya os he dicho que significa que hay francotiradores apostados. Fíjate que gafazas tiene Roberto Martín, la mejor tienda de Valencia de gafas. Esto no lo podéis encontrar en cualquier otro sitio, ¿eh? Os lo digo, fíjate, fíjate. Yona quiere aportar cosas. ¿Qué ha venido Yona? Es una franquicia, ¿eh? Por más sitios, no solo aquí. Pero tenéis que comprar en esta. Ojo, que creo que aquí sí que vemos bien el reflejo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, aquí sí. Puedo un segundito. Porque igual aquí sí que se ve, tío. Aquí se acerca un poquito más la cámara. No está en directo. ¿Qué coño va a estar en directo? Está grabando. Es un vídeo. Tiene aquí el último archivo de la galería, que es algo claro. Sería con un fondo blanco o al sol o lo que sea. Y no hay chat en ningún lado. No está en directo. Es un vídeo. Pues bueno, pues por ahí ya por lo menos tenemos eso. Pues bueno, ya podemos asimilar que esto está pactado, que esto está escrito con la tienda o lo que sea. O que han dicho que ok hacer esto. Pero tenéis que comprar en esta. Ah, vale, que tiene cosas que contar. Cuéntanos, cosa guapa. Ay, no, tocan no, que Irene Montero me... Nada, nos encontramos también en toda la zona de Málaga y todo eso. Oye, oye, Borja. Qué fatal. Te pido perdón, es que como pesa un montón esto se me dobla. ¿Sabes? Es que lo estaba enganchando mal. Pobrecilla la chavala también haber accedido a esto, ¿eh? Pobrecilla. Ya, está claro que esto es un teatrillo que se han montado, pero pobrecilla, tío. Pobrecilla, tío. Rollo, pobrecilla tener que llegar a aceptar participar en una sopla p*** así. Además que la denigra tanto a ella, ¿no? En plan de mira, un par de tetas, ya está. Eso es la participación de la chica en este vídeo. ¿Qué haces, tío? Y nada, pues también estamos en Castellón de la Plana, nos encontramos aquí en Valencia. Próximamente lo iremos en el campanario de aquí de Valencia también. Ojo. Estamos en Ondara también. Ondara, precioso. También estamos en Murcia. Y la chavala, la verdad que por lo que dice, o se ha preparado esto de manera random al principio, o de verdad ocurra aquí, pero en caso de que ocurre aquí, es sencillo desmentirlo. Básicamente que alguien llegue al sitio, que lo está anunciando en todo momento, le pregunte a ella y ella le diga, sí, sí, esto era un show, era todo un montaje. Y en caso de que no lo fuera, pues habría que hablar con ella. Oye, ¿no te parece que te pone como un trozo de carne? Y ya está. En el vídeo eres como un aliciente a, mira, dos tetas. ¿Esto qué es, tío? Murcia. Murcia. Qué triste, la verdad. Qué triste. Murcia. El que respetaba los derechos y todo, ¿no? Pues será de los homosexuales y eso, porque de las mujeres estamos viendo que se los pasa un poquito por los c***, ¿no? Pero... Al menos denigra mucho la figura, tío. Lo que más me destaca de aquí, que incluso dentro de una coña, dentro de una broma que puedas tener con alguien que abiertamente sabe que es amiga tuya, hacer esto con una chica que, por lo que parece, sí que trabaja aquí. Y si no trabaja aquí, pues bueno, se ha aprendido aquí las ciudades y las cositas relacionadas, pero en fin, es un poco... ¿Has comprobado que sí está Murcia antes de ir? No, no, bueno. Así que lleguéis y realmente no existe Murcia. Vale, entonces la gente tiene que comprar aquí las gafas polarizadas, ¿no? Sí. No, estas son las que están sin polarizar, pero que fijaros que de modelos tenéis, ¿eh? Y estas son las de... Las que están hechas con kriptonita, directamente, ¿vale? Las polarizadas. Oye, pues te digo una cosa, me ha encantado la tienda, ¿eh? Me parece una chulada. Muchas gracias. Me ha gustado mucho la tienda. O sea que... Vale, me detiene que quitar esto o algo para lo de... Sí, claro, habría que pagarlo primero. Bueno, esto ya creo que es ley de vida, ¿no? Esta escena, esto es lo último que hemos visto siempre vivir al Gorgius. Habría que pagarlo primero, le dice, ¿no? Que eso yo creo es lo obvio, ¿no? Una persona que trabaja allí. Hombre, yo te he dicho que te iba a hacer una promoción a cambio de... ¿Sabes? Sí, pero eso no depende de mí, depende de mí. Claro, pues yo la promoción la he hecho igualmente. Hombre, yo si quieres le paso a tu jefe para... Se está riendo en el reflejo, ella se está riendo. La factura de 15.000 euros que cuesta esta promoción y dan a gusto, ¿sabes? Hombre, que yo te acabo de hacer una promo por la que yo cobro 15.000 euros. Ya, pero no lo puedo hacer porque no le pese de mí. Habrá que comentarlo con mi espejo. ¿Qué ha sido esto? 15.000 euros. Ya, pero no lo puedo hacer porque no le pese de mí. Habrá que comentarlo con mi espejo. No, no, vale, vale, era un espejo. Vale, vale, mira, que he visto las gafas, esto reflejado. Yo cobro 15.000. Sí, 15.000, esto ya es el precio que él quiera pedir. 15.000 euros. He visto el espejo aquí, pensaba que era él con la mano haciéndole así, en plan de habla, habla, di cosas, tú échame la bronca, ¿sabes? Pero es un espejo moviéndose. Bueno, lo que pasa es que esto está grabado. En el momento que yo te digo, o sea, esto es un contrato vinculante. Básicamente, entonces, claro, yo la promoción te la he hecho. A mí que tengas que comentarlo con tu jefe o no, a mí me da un poquito igual, ¿sabes? Pero yo he hecho mi trabajo, es que ya estoy harto de que al final todo el mundo me tome el pelo por lo de... Bueno, pues le dices a tu jefe que llame a Borja Escalona y que si quieres un gafas que me llame a mí, ¿vale? Porque yo mi trabajo ya lo he hecho, entonces, no, claro, que listo, no te joder. Ya, 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 sí. Ya, que estoy hasta luego de que me tome el pelo. Y ahora tiene que salir sin liarla mucho porque si alguien de seguridad del sitio se entera que está pactando, que está falseando esto o lo que sea, pues irían a preguntarle, oye, tú, 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 ¿dónde vas? Que nota con la etiquetita de la gafa, primo, que ni se la has quitado. Y le preguntarían algo, entonces tiene que salir, se le tiene que ver corriendo, pero no liándola demasiado ni yéndose cagando hostias para que no le llame la atención porque la tía estaría metida en el ajo, pero la seguridad del centro comercial no, ¿sabes? Y por lo que sea, aquí se va a cortar y el directo no sigue, ¿verdad? Bueno, el directo. Es un fake, es un fake. Está claro, esto lo ha pactado con la chica, ha intentado hacer una llamada de atención en la que se vea que realmente está robando algo y el resto del metraje que tendrá grabado será como cuando lo preparan o le dice lo que tiene que decir o lo que sea. Así que no, yo creo que no. Por mucho que se esté diciendo en redes que se le estén echando encima, dudo que sea tan gilipollas. La verdad que son palabras mayores esto que estoy diciendo, pero dudo que sea tan gilipollas como para haber costado 30 pavos, hurtado una caja de sol y haberlo emitido, bueno, subido a esto. Pero sin más, es el típico clipdate del Borja. Vale, el chat me está diciendo que hay algo por aquí en lo que a él mismo se le escapa que esto es una grabación, o sea, lo dice él mismo porque se le escapa. No me jodas, ¿verdad? Lo dice él. Ah, vale, Roberto es la marca que tiene la propia marca de Roberto. Está en la parte más importante del vídeo, ¿vale? Está claro que no revisa los brutos que sube. No me he dado cuenta yo en un principio tampoco, ¿eh? No lo revisa. Simplemente se le escapa y ya está. Ah, vale, Roberto es la marca que tiene la propia marca de Roberto. Está en la parte más importante del vídeo, ¿vale? A ver, cuéntanos, señora valenciana súper sexy. En fin, asqueroso. Es gracioso que el comentario con más me gusta sea... Gracias por... Me motivas a estudiar y seguir adelante para no terminar como tú y que el propio Borja no me gusta. La verdad que es un punch bastante tocho las cosas como son. Pero bueno, esperaba bastante más, la verdad, bastante flojito el nivel de este. Esperaba algo en lo que hubiera intervención de algún otro ciudadano, pero entiendo que no hay mucha gente que quiera participar en esta sola p***a porque tienen ya una edad. Nada, un abrazo fuerte desde aquí. Y esperemos que ahí se quede el asunto porque vaya pena. La verdad que ha sido más cringe que rabia, ¿no? De normal cuando ves los clips de este chaval te da rabia. Aunque la última vez ya le pusieron en su sitio y todo esto, pero así esto posiblemente... Me ha dejado que desear, tío. Me ha dejado un poco plof, en plan de joder. Esperaba algo más potente que poder comentar y poder sacar jugo, pero no, no da para tanto ya. Espero que las cosas vuelvan a irle medianamente bien en TikTok porque para haber llegado a este punto tiene que haber llegado a una situación bastante jodida. Y nada, de aquí le deseo lo mejor. Beso fuerte. Nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!